¡Ni khoa uapapará, uapapá, uapapará! ¡Ni khoa uapapará, uapapá, uapapará! ¡El Espíritu de Dios me transformó mi corazón, mi no soy ella! ¡El Espíritu de Dios me transformó mi corazón, mi no soy ella! ¡El vive, el vive, el vive, el vive! ¡Aleluya! 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 Todos quieren bailar ¡Aleluya! Todos quieren bailar ¡Aleluya! ¡Aleluya! Todos quieren bailar ¡Aleluya! Todos quieren bailar Todos quieren bailar ¡Aleluya! Todos quieren bailar ¡Aleluya! Todos quieren bailar ¡Aleluya! Todos quieren bailar ¡Aleluya! Todos quieren bailar Como la bequita baila, mando lo que las manos hacen Baila, 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 baila Baila, baila, baila